Hola chicos, prepárense porque ya comienza YouTube en Canal 5 ¡Suscríbete al canal! 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 Shot, ventana, shot, shot, adelante Zafo manejar, zafo ayudar a guacarear Y shot, que me carguen Shot, masaje Zafo hablarle a Randy en su babalunizaje Estaba contentito, aquí en la humareda De pronto llega el huido Zafo aguanta su aderón Yo super zafé, te dejo esta pala Super shot pasar al baño Mucho antes que la yala Yo fo, zafo, fofo Yo fo, zafo, fofo Yo fo, zafo, fofo Yo fo, lo fo, co, 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 co Yo fo, zafo, fofo 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 Yo fo, co, 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 co Ayude a la disquera que nos meta más larga y ra Sapo el prototráfico, sapo el tiragrosero Y sapo enseñarle a manejar al del pecero Si vienes por acá, cuidado cuando salgas Porque este país se maneja con las aglandes Yo fosafa, fofo, yo fosafa, fofo Yo fosafa, fofo, yo fosafa, fofo Yo fosafa, fofo, alo, fo, lo, fo, co, 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 co Yo fosafa, fofo, yo fosafa, fofo Yo fosafa, fofo, alo, fo, co, 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 co Yo fosafa, fofo, yo fosafa, fofo Yo fosafa, fofo, alo, fo, co, 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 co Yo fosafa, fofo, yo fosafa, fofo Yo fosafa, fofo, alo, fo, co, 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 co Yofo-safo-fofo ¡Papad! ¡Niga! ¡Oh, Patricio! ¡Voy para allá, zorra! ¡Buenos días, Patricio! ¡Hola, Bob Esponja! ¡Vamos a ver a Calamardo! ¡Hola, Bob Esponja! ¡Vaya par de retrasados! ¡Prefiero suicidarme! Se estará masturbando sensualmente ¡Quiero una cangreburger! ¿Cama? Espera... ¡Vamos a por ella ahora mismo! ¡Vale! ¡Aquí tienes, Patricio! ¡Ya no tengo hambre, Bob Esponja! ¡Cómetelo! ¡Bueno, entonces! ¡Vamos a ver a Arenita! ¡Vale! ¡Arenita! ¡Sala a jugar fuera! ¡Hemos encontrado un nuevo mamífero en el campo de medusas! ¡Es el cadáver de un niño muerto! ¡Arenita! ¡Estás ahí! ¡Ya sé! ¡Tiremos una piedra a la ventana! ¡Así no se irá! ¡Alcéoro! ¡Hay algo más! ¡Cárrkloat! ¡Si! ¡Cárrkloat! SABEO sin Bueno, al menos hemos sobrevivido. ¡Ay, el señor superhéroe! ¡Ay, soy son mis- ¡SUSH! ¡Dame el dinero, abuela! ¡Dame el dinero! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Wow, wow, 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 ey! ¡Gracias, superhéroe! ¡SUSH! 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 ¡Hola! ¿Caballeros? ¿Qué están haciendo? ¡Ah! ¡Salvamos el mundo, Moquillo! ¿Puedo salvar el mundo también? ¡No, no seas pendejo, Moquillo! ¡Ay! ¡Pareje, ven, por favor! ¡Franc, 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 por favor! ¿Ah, qué? ¡Para salvar al mundo, Moqui! ¡Hay que ser un heroíno! ¡Heroínos! ¡Heroínos! ¡Pero los heroínos son muy malos! ¡Son muy, muy malos! ¿Quieres salvar al mundo o no, Moqui? ¡Sí! 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 ¡Quiero salvar al mundo! ¡Mira! ¡Heroínos! ¡Muy bien, Moqui! ¡Ponte esto! ¿Estás listo para ser un... ¡Ah! ¿Heroíno, Moqui? ¿Estás listo? ¡Ah! 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 ¡Me siento! ¡Me siento! ¡Como un superhéroe! ¡Ah! ¡Dush! ¡Jejejeje! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me caga la gente! ¡Ah! 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 ¡Muchísimas gracias, superhéroe! ¡Dush! ¡Jejeje! ¿Quiero estar en internet? ¡Ah! ¡No! ¡Jejeje! ¡Salvamos al mundo otra vez! ¡Jejeje! 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 ¡Quiero que mates una cucaracha en la casa! ¡Y mis zapatos no quiero ensuciarlos, Moqui! ¿Qué es esto? ¡Estoy salvando al mundo, mami! ¡Soy un superhéroeino, mami! ¡Le voy a hablar a la policía! ¿Qué ocurre, señora? ¿Qué ocurre? ¡Estos putos! ¡Se volvieron heroínos! ¡O sea, superhéroes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Me gustan los superhéroes! ¿Pueden firmar mi pistola? ¡Sí, claro! ¡Claro que sí! ¡Pum! ¡No! ¡Ah! ¡Bueno, bueno! ¡Ya ya me voy! ¡Adiós, superhéroes! ¡Dos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salvaremos al mundo cuando! ¡Oh! ¡Oh, no, Moqui! ¡Es el Bromas! ¡Hola, bromas! ¿Sí? ¿Aquí hay crotolamo? ¿Qué es crotolamo? ¡Esto es tu boca! ¡Déjanos en paz, bromas! ¡No! ¡No quiero! ¡Ay, hijo de tu puta! ¿Por qué me pegaste? ¡Salve él! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Quieres ser un héroe ahora? ¡Ya llegó un heroína! ¡Pégale, Moki! ¡Pégale, Moki! ¡Ah, sí que quieres pelear, ¿eh? ¡Eres un superhéroe, ¿verdad? ¡Pégame! ¡Manos! ¿Y mis heroínas? Me las tengo que meter... ¡No! ¡No saltes! ¡Muy bien! ¡Ahora salta! ASDF Movie 10 ¿Quieres un poco de esto? ¡Sí! ¡Pues toma esto! ¡Gracias! Niños, ¿trajeron sus apuntes? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! Ok, pues, ¡apunten! ¡Bien! ¡Dale la manzana! ¡Sí! ¡Hey! ¿Y qué hora es? ¡Es hora de la medicina! ¡Mucho mejor! ¡Sígueme, Susy! ¡Sígueme! Mmm... ¡Bien! Oye, no soy como las otras chicas. Tengo... brazos de serpiente. Lo siento, Jim, pero tengo que dejarte ir. ¡No! ¡Por favor! ¡Noooo! ¿Ese eres tú? ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! Mira, ahí viene ese tren género. Me gustan los trenes. ¡Deseo volar! ¡Deseo concedido! ¡Yeeeeee! Ve, 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 oveja, oveja, ve, 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 ve. ¿Sabes lo que odio? ¡Asesinato infantil! ¡Oh, no! ¡Ahí hay uno! ¡Ya te tengo! ¡Vola de cañón! Oveja, oveja, ve, ve, ve. Ve, ve, ve. Oveja, oveja, ve, ve, ve. Mi hermoso bebé, es el día más feliz de mi vida. Si tú eres feliz, tú tienes que aplaudir. ¿Has visto mis limones? Quiero mis limones. Ya no quiero más ser gordo. Mu, 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 vaca, vaca, mu, mu, mu. ¡No! Soldado Viper. Presente, mi capitán. ¿Usted anda a caballo? No, mi capitán. ¿Anda en avión? No, mi capitán. ¿Está en la infantería? No, mi capitán. ¿Entonces de qué soldado me habla, Viper? Soy un soldado de Jesús. Muy bien, entonces. Somos soldaditos, siervos del Señor. Vamos en defensa de nuestro evangelio. Pa, 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 pa Y de Jesús ¡Soldado Bífer! ¡Sí, mi capítulo! ¡Cómo hace la artillería! ¡Somos soldaditos, siervos del Señor! ¡Vamos en defensa de nuestro Evangelio! ¡Cómo hace la aviación! ¡Muy bien, soldado Bífer! ¡Papapapapá! Aunque no soy de la infantería Caballería, artillería Aunque en avión no ande volando Pero soldado soy ¡Soldado! ¡Soy de Jesús! ¡Soldado! ¡Soy de Jesús! Aunque no soy de la infantería ¡Cómo hace la caballería! ¡Ay, mentirchería! ¡Ay, mentirchería! ¡Aunque en avión no ande volando! Pero soldado soy ¡Soy de Jesús! ¡Ay, mentirchería! ¡Muy bien, mentirchería! ¡Soy de Jesús! ¡Aunque en avión no ande volando! ¡Soy de Jesús! Gracias.